¿Te acuerdas la película? El hincha de Isepolo Sí Alguien la vio Siempre Maradona es un drible Se va, se va entre 3 Siempre Diego, genial, genial, genial Tocó para Valdano Entró Maradona Faltó el silencio ¡Gol! 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 Fue lo que dice San Feliz Que el segundo gol Lo metiste con la mano Y cómo hemos jugado Una vuelta general Puedes ir pidiendo Porque yo ya sé Quien paga todo ¡Contale cómo lo metiste! En la becquete No, 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 no... Lo metí con la mala Haba mis botellas vila Un coñadole para mí Un coñadole para mí Un coñadole Un coñadole Un coñadole Un coñadole Un coñadole Un coñadole ¡Es esta una amiga, gol! ¡Es como la… ¡Gol! ¡Sí! ¡Diu! ¿Te acordás la película El hincha de Isepolo? ¿Alguien la vio?